Vuelve al Sodre una de las óperas más apasionantes y dramáticas de la historia. Cavalería Rusticana. Bajo la dirección musical de Esteban Luis, la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional del Sodre dan vida a este relato de amor, celos y traición. Más de 150 artistas en escena y un gran elenco entre los que destaca el tenor uruguayo Carlo Ventre en la celebración de sus 30 años de carrera internacional. Cavalería Rusticana. Del 14 al 16 de noviembre, 20 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre. Sodre, donde las emociones cobran vida.